Hola amigos, acá les hago un tutorial de cómo invertir los colores, como ven en pantalla, en iOS 9.3.5 o cómo ponerlo en blanco y negro. Nos vamos a ir a Configuración, General, Accesibilidad y nos vamos a ir aquí a Invertir Colores. Va a estar así, puedes invertir los colores, luego a escala de grises, que sería para que el iPad esté a blanco y negro. Si a ti te gustaban las TVs blanco y negro, ¿quieres invertir los dos? Puedes activar las dos y se va a ver en blanco y negro a la vez en un tema oscuro. ¿Cómo que en un tema oscuro? Va a estar así todo el día, aburrido. Y también lo puedes activar así con el modo blanco. Y listo. Lo que va a cambiar de todo eso es nada. O sea, si quieres activarlos, que eres una chica o una persona que te gusta mucho el blanco y negro, o si tienes visión blanco y negro, podrías activar para que tú puedas verlo blanco y negro. O sea, tú vas a ver blanco y negro y blanco y negro, o la otra persona que ve color. Yo veo todo a color, así que, sí. Así es como se hace. Y se puede. En iPad. Y en Android todavía no descubrí la forma, pero así es como se hace en iOS. Y aquí termino mi video. ¡Gracias!